¿Señoría, apoya las protestas de los jóvenes? ¿Coincide con ellos y les da todo su respaldo? Todo mi apoyo para los jóvenes. Realmente es ejemplar lo que están haciendo. Realmente se han convertido en el motor del cambio. Se pensaba que los jóvenes estaban en el mismo y no es así. Se ha demostrado que los jóvenes están participando y que quieren el cambio. Además, tienen toda la razón, son los más afectados por esta crisis. Aunque se trate de estudiantes de escuelas particulares, esto que están haciendo demuestra que están preocupados por los jóvenes que no tienen posibilidad de estudiar y están preocupados por la situación del país, porque puede ser que ellos tengan para estudiar, pero no hay seguridad, no hay seguridad, se vive con miedo, con temor. Y no solo eso, ellos no aceptan la manipulación. Cuando estaba en su apogeo la campaña mediática, cuando pensaban que iba a ser fácil imponer al próximo presidente de la República con la televisión, cuando empezaron a hacer toda la telenovela de Peña Nieto, ¿sí se acuerdan, verdad? Porque ahora ya se tienen que medir. Pero cuando estaba en su apogeo, la campaña mediática, que era artistas y todo lo que ya sabemos, Peña Nieto llegó a plantear en su equipo, que iba a impulsar mucho el que se produjeran buenas telenovelas, porque eso era educación, eso era cultura. Y salió la nota todo esto fue llevando a que muchos jóvenes se dieran cuenta de la maniobra de querer hacer con la televisión al próximo presidente de México. Qué bueno lo que está sucediendo. Qué bien que los jóvenes están defendiendo el derecho del pueblo a elegir libremente, con información, sin manipulación, a su autoridad. porque el suplacar el derecho del pueblo a elegir libremente, con información, el suplacar ese derecho con la publicidad nos llevaría a un